Los tumores cerebrales son neoplasias o cáncer que se produce primariamente en el cerebro. A últimas fechas se conoce que la principal causa de muerte en el mundo son las neoplasias solamente después de las enfermedades cardiovasculares. Los tumores cerebrales habitualmente son malignos y en condiciones normales pueden producir la muerte cuando no se tratan de manera oportuna. Los tumores cerebrales más frecuentes son los glioblastomas, los astrocitomas, los meningiomas, tumores de la hipófisis. Estos tumores son los primarios del sistema nervioso central. Sin embargo, la causa número uno de tumores en el cerebro son las metástasis provenientes de otros órganos, como mama, pulmón, etc. Las principales causas de tumores cerebrales se creen que son genéticas. Hay síndromes familiares que predisponen para la presencia de tumores cerebrales. Sin embargo, el tumor cerebral más frecuente es el metastásico, es decir, aquel proveniente de algún otro órgano como mama, pulmón, etc. No se conoce a ciencia cierta si el empleo de celulares es un factor de riesgo para el desarrollo de tumores cerebrales, por lo que la Organización Mundial de la Salud hace tres años hizo una declaratoria que debemos de tener precaución con el abuso del celular. Los pacientes que tienen un tumor cerebral habitualmente se presentan con dolores de cabeza, crisis convulsivas, debilidad de alguna parte del cuerpo, alteraciones en el caminar, alteraciones en la coordinación motora, se vuelven un poco torpes, pueden tener alteraciones en la vista. Y se tiene que hacer el diagnóstico a través de una muy buena exploración física y un estudio complementario, habitualmente una resonancia magnética. Dependiendo la etiología o la causa que se sospeche, se podrá hacer el tratamiento subsecuente, que en primer orden puede ser cirugía, radioterapia, quimioterapia o simplemente vigilancia de acorde a lo que se esté sospechando que esté produciendo el tumor dentro del cerebro. Los tumores cerebrales pueden ser prevenibles, por ejemplo, cuando son de origen metastásico, que quiere decir que vienen de algún otro órgano, tratando de manera oportuna y primaria el cáncer sistémico de pulmón, de mama, melanoma, etc. Los tumores primarios del sistema nervioso central, es decir, los que se originan en el cerebro, es muy difícil que se prevengan. Sin embargo, ante la menor sospecha o ante el menor síntoma neurológico, siempre tenemos que descartar que el paciente puede tener alguna lesión dentro del cerebro que esté creciendo. ¡Gracias!